Hola a todos, bienvenidos a la barrigada, les saluda es Shibokun y estamos de regreso en Halo. Y así cualquier organismo de suficiente masa y capacidad cognitiva es un posible vector. Oh, me mando de regreso, ¿no? ¿Pasa algo? No, nada. Muy bien, ¿vamos? ¡Oh! ¡Qué buena idea! No sé cuál será la traición. No debería ocurrir eso. ¿Ah? ¿Sí? Oh, Cortana. Llevo doce horas aquí encerrada viendo cómo ayudas a esa cosa para que nos corran. Calma, es amigo. Mira tú, un amigo, ¿eh, colega? ¿Sabes lo que casi te ha obligado a hacer? Sí, activar las defensas de Halo y destruir a los Flood. Por eso tenemos el índice en el centro de control. ¿Es esto? ¿Una inteligencia artificial en el núcleo? Absolutamente inafectable. ¡Qué te dé! ¡Qué impertinencia! Te haré una depuración. ¿Seguro que es buena idea? ¿Cómo te atreves? Te... ¿Qué? Tengo el índice. Calla y muérete. ¡Basta! Los Flood crecen. Si activamos las defensas de Halo, los destruiremos. ¿Tú sabes cómo funciona el anillo? ¿Por qué fue construido? Halo no mata a los Flood, sino a su comida. Humanos, pacto, todo. Nos comen a todos. La única forma de detenerlos es matarlos de hambre. Y para eso está diseñado Halo. Aniquila toda la vida de la galaxia. ¿No me crees? Pregúntale. Uuuh, pregúntale a tu amigo, compa. ¿Es cierto? Más o menos. Técnicamente, este impulso tiene un radio máximo de 25.000 años luz. Pero cuando sigan a los demás, la galaxia quedará sin vida. O sin vida de biomasa suficiente para alimentar a los Flood. Pero usted lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Se saltó ese detallito, eh. Hemos seguido los procedimientos al pie de la letra. Usted me ha seguido paso a paso durante esta crisis. Jefe, detecto movimiento. ¿Por qué no hace lo que ya ha hecho? Hay que irse. Ahora. Usted me preguntó. Si pudiera elegir, ¿lo haría? Tras reflexionar sobre ello, mi respuesta es la misma. No hay elección. Hay que activar el anillo. Sácanos de aquí. Maldita perra. Si no me ayuda, encontraré a otro. Pero necesito el índice. Deme la inteligencia artificial o tendré que quitarse. Ni mucho menos. Así se va. La cabeza se queda. Tirad el resto. Cuidado. ¿Qué pasó conmigo? Bueno, ni modo. No. ¿Qué se hicieron? ¿Qué se hicieron? Ah, si eres muy alto. ¿Qué pasó? Tuve todo el arma que apunta a la cabeza de los niños. No podemos permitir que el monitor active Halo. Tenemos que detenerlo. Tenemos que destruir Halo. Según mi análisis de los datos disponibles, creo que nuestra mejor posibilidad es algo arriesgada. Una explosión lo bastante grande contribuiría a desestabilitar el anillo y desactivaría una serie de sistemas primarios. Sin embargo, tenemos que provocar una explosión a gran escala. Lo lograríamos si los reactores de fusión de una nave estelar alcanzaran un punto. Dele, 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 dele. Voy a examinar lo que queda de la red de combate del pacto para ver si localizo el lugar donde se estrelló el Pilar of Azun. Si los reactores de fusión de la nave siguen relativamente limitados, podemos usarlos para destruir Halo. Punto de control finalizado. Nos fuimos de regreso. Por aquí no he localizado los restos de la nave, pero tenemos que conseguir tiempo, por si el monitor o sus centinelas descubren una forma de activar el arma final de Halo sin el índice. La maquinaria de estos cañones es el mecanismo de disparo principal de Halo. Son tres generadores de impulsos básicos que amplían la señal de Halo y le permiten disparar al espacio profundo. Tenía una maldita nave y me la quitaron. Los beneficios de energía son enormes. Ni siquiera puedo calcular el alcance del impulso. Me trancazo, maldito. Así que si dañamos o destruimos estos generadores, el monitor tendrá que repararlos antes de poder usar Halo. Mira en tu explicación estúpida, no me dejaste hacer nada. Ese tanque es una bestia descomunal. Es un cruz del deporte, es radiante. Espera, debemos hacernos con uno de esos espíritus de la muerte. Ya se los digo. Lo necesitaremos para llegar a tiempo al generador de impulsos. Primero voy a precisar esto. Tenemos un montón de balas. Seis balas diferentes. Vamos a volarnos un parín de esos muchachos. Todo bien, todo bien. Oh, ya lo destruimos. Y no. Uy, hasta se acabó la rola. Recargando. Confirmo. Dame esa arma. Estúpido. Oh, y mi arma. Quiero el arma. No me la da. Si no me quiere el arma, ¿qué no me da? Bien. Vamos allá. El punto de navegación marca nuestro objetivo. ¿Dónde está tu punto de navegación? Ah, ya lo vi. Pobre diablos, ¿cómo se atrevieron a salir así? La verdad es que no voy a usar esa armota tan gigante. Quiero una de mis ametralladoras finas que siempre usamos. Si no, me voy a volar una vez más. Oh, ¿aquí era? Eso es el generador de impulsos. El núcleo... Misión cumplida. El generador de impulso se ha sobrecargado. Escaneando. El núcleo central del generador está desconectado. Bien hecho. Los bolsitos pedoros. ¿Y ahora? ¿Ahora qué? Busca y entra por la entrada inferior del cañón B. Pues sí, se supone que ya no había hecho bien. El segundo generador de impulso se encuentra en el cañón de al lado. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. Me quito reventar, ¿vieron? Pero no le hice caso. Avanza y yo marcaré el objetivo con un punto de navegación cuando estemos más cerca. Polo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No sé quién me reventó, pero miren. Me dejó tranquilo. No vi esa granada. Tremendo lío. Uy, ¿dónde estoy? Los distraje, ¿vieron? Me fui. Uy, la verdad son mentiras. No me fui. No vayan ahí. Uy, sí. Qué brutos. No vayan ahí, no vayan ahí. Está peligroso. Está peligroso. Aquí vienen las patas. Dame esa recarga, paps. Creo que quedó uno. Oh, quedó atrapado. No sé por qué, pero quedó atrapado. Ah, vamos a verlo con la otra vista. Mi Dios, no se entiende nada. Miren los que feos. Oh, ¿lo vieron ese? Ese cambio, miren eso. High quality. 510 de balas. Andamos potentes. Pularán, están saltando. Están saltando. No, yo no me meto ahí en tu pelea. No te metas en la mía. Sí, igual. Yo no te molesto. No me molesten. Ahí, dénsela. Son grandes los dos. Cerrate, cerrate. Listo. Hay que decir, raya, soy salvatres. Uy, ¿qué pasó ahí? Me reventó. No sé quién reventó eso. Pero no me importa. Uy, ¿vieron esto? Mirense, Inwood. Terrible. Y ahora el otro lado. Ese lado de los aliens. Digo, de los float. Servicio. Ola, pero es que... Traen lanzamisiles. Están de mentes. Vámonos. Terminamos en bombas. Oh. Se los comieron a los pobres diablos. Uh, están locos. ¿Dónde está la salida? No tenemos balas. No tenemos balas. No tenemos balas. No tenemos balas. Y estoy tremendo olivo. Estoy quedando sin balas. Uy, miren lo que encontramos. Saben que estos mapas de Halo son en el mismo lugar de ida y venida. Oh, oh, oh. Ay, guacala. Guacala, 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 guacala. Nos vimos. ¿Esto era en la isla o no? Oh. Tienen ese trancador. No. 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 Dio vuelta el pobre diablo. Sienen levantadas sus costillas. ¿Será que se levanta otra vez? Uy, yo espero ir en él. Oh, miren cómo estoy aquí a jalar la bala, ¿ven? Iluminando todo. Finardo, señores. Bastardo, traidor. ¿Cómo me voy de aquí? Nos damos un trancazo los dos. A ver quién aguanta más. Miren la bala. Ah, 400. Yo creí que decía solo 60 y algo y hicieron 400 y algo. Vamos de regreso. Eso es lo... Vamos a morir. Vale, vamos a ocuparnos del siguiente generador. Lo quisieran en Arda. ¿Habrá otra nave por ahí que me regaló? Sí. ¿Será por aquí? Oh, ahí hay un carro de poder llevar. Ah, lo que sí preciso es ese botiquín. ¡No puede ser! Ah, me asustó. Vení granadas de todas. Munición. Andamos. Uy, 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 que no nos tiran nada. Uy, si me tiraron los malditos. Estos malditos sin corazón. ¿A dónde diablos tengo que ir ahora? Allá. Allá, 200 metros. Bueno, necesito volar en una zona. Uy, no, 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 no. Estos son... Estos son terribles, oremos. Espera, todavía no hemos destruido el generador de impulsos. Busca un Bansys y vuela hasta el lugar marcado por el punto de navegación. ¿Cómo voy a lograr eso, menarda? Oh, encontré, encontré, encontré. Se logra, se logra, se logra. Y por otra parte, compas, cagastes, olorón, lo hice morirse. Uy, uy, uy. Subimos, subimos. Eso. Creí que ya habíamos perdido. Creí que eso era el GG. Gracias que ella me dijo. No, Paps. No, Paps. Una de reventar Banshee, se llama eso, ¿eh? Uy, la verdad. Que me bajo. Yo no quiero nada ahí. Malditos locos. Malditos dementes. ¿Estará cerca el generador? Sí, sí, está cerca. Uy, la verdad. Se puso terrible ahí adentro. ¡Shit! Están locos. ¡No quiero ir! ¡No quiero ir! ¡Oh, joder! ¡Oh, joder! ¡Uy, lo grun le falló la cabeza! Vamos a tomar un arma prestadita en la escopeta, ¿no? ¡ yapay! Eso es El generador de impulso se ha sobrecargado Queda un El generador de impulso ¿Señora la vuelta? ¡Oye, oye, oye! He localizado el Pilar of Aftun Aterrizó a 1.200 kilómetros hacia arriba Las lecturas de energía muestran que los reactores de fusión están aún encendidos Los sistemas del Pilar of Aftun tienen mecanismos de seguridad que ni siquiera yo puedo desactivar Sin la autorización del capitán tendremos que encontrarlo O sus implantes neurales para iniciar la detonación del núcleo de fusión No, ¿cuál encontrarlo? Que era un objetivo Vamos a ocuparnos del último generador de impulso Ese túnel lleva a la siguiente sección del cañón El último generador de impulso que tenemos que destruir está por ahí Tengo el mayor de los miedos No te creo Qué tramposos Me quisieron dejar entrar como se debe, ¿vieron? Pinches mañosos Bueno, a caminar Uy, jula, ahora Venga Vengase nomás Uy, bueno, ese maldito, ¿dónde está la puerta? Eso es muy tremendo cuando ese maldito me dio el misilazo Un tremendo lío En ese momento lo supe Qué aburrido caminar estos túneles Miren qué casualidad que hoy no hay ni uno de esos inútiles Pero la otra vez que iba con mi nave Tenían hasta lanzamisiles Los malditos ¿Será que cierro? ¿Podré cerrar? No, no puedo cerrar Aquí fue donde entré con mis muchachos en el tanque En nuestro tanque Carrera final, maldita sea Como que carrera final No me gusta cómo suena eso 270 Uy, la verdad es que se están quebrando entre ellos Necesito conseguir una Un aereo Uy, ese maldito loco viene hacia mí Como asaltan los malditos Uy, hubo el agrán Hubo el agrán Hubo el agrán No me lo esperaba, malditos Sí, maldito, me tienes arco Mira, me inicia a romperlo Convídame esto entonces Vamos a tomar uno de estos Y estoy tremendo lío Y estoy tremendo Uy, casi me da esa cosa Zafé, zafé Vámonos en mi Banshee Antes que me la quiten Uy, logro Correle, 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 correle Correle, manche, estúpida Qué feo girar con la mira Eso es lo peor que existe Oh, aquí ya están muertos Uy, uy ¿Qué tenía acá? No pueden abrir el estúpido Que imbéciles Me parece que esta es la última Polarán, me están quemando Malditos ¿Estás quemando? Si me permiten Objetivo final neutralizado Salgamos de aquí Uy, qué pasó Vamos a buscar al capital No, tardaríamos mucho ¿Se te ocurre otra cosa? El teletransporte que recorre todo Halo Por eso el monitor se mueve tan rápido He averiguado cómo interceptar esa red Pero cada salto exige un gasto importante de energía Creo que esto no me va a gustar Pero seguro que puedo sacarla de tu traje Sin dañar permanentemente tus escudos Evidentemente solo podemos hacerlo una vez Hazlo Nos tepeamos Nítido aprendimos a tepearnos Uy, terminamos Denle el respectivo like Suscríbanse y nos vemos hasta la próxima